¿Qué alegría encontrar este espacio para compartir con ustedes una palabra viva? En una ocasión dos amigas se reúnen en una de las casas de ellas y mientras tomaban una taza de café estaban viendo hacia la casa de la vecina de enfrente que estaba lavando la ropa. La veían y platicaban y decían esa vecina está lavando la ropa pero la está atendiendo y la está atendiendo sucia. Una de las amigas decide acercarse un poco a la ventana, limpia el vidrio y se da cuenta que lo que está sucio es la ventana de la amiga y le dice oye debes de limpiar primero tu ventana porque lo que está sucio es tu vidrio y no la ropa de la vecina. La palabra de Dios nos dice en el evangelio de Mateo 7 en el versículo del 3 al 5 ¿Qué pasa? ¿Ves la pelusa en el ojo de tu hermano y no te das cuenta del tronco que hay en el tuyo? Y dices a tu hermano déjame sacarte esa pelusa del ojo teniendo tú un tronco en el tuyo hipócrita. Saca primero el tronco que tienes en tu ojo y así verás mejor para sacar la pelusa del ojo de tu hermano. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Exigimos del otro una vida correcta, exigimos del otro hasta lo que nosotros mismos no somos capaces de ser. Es necesario que podamos primero revisar el vidrio de nuestra vida, lo que estamos viendo, lo que estamos haciendo porque solo así seremos capaces de poder ver y revisar la vida del otro.